A menudo jugar el rol de soporte puede ser muy desmotivante en la cola en solitario. Puedes ofrecerle visión perfecta a tu equipo, lanzar control de masas y proteger a tu tirador y aún así perder la partida. Si tan solo hubiera un campeón de soporte que pudiera ganar el carril, llegar fuerte al juego tardío, infligir daño, proteger a su equipo, iniciar... ¡Espera! ¡Sí lo hay! No busques más, Senna es, por mucho, una de las campeonas más versátiles en el juego, capaz de carrear a su equipo de diferentes maneras. Si has estado buscando un campeón que pueda ayudarte a carrear casi cualquier situación, entonces Senna es la chica para ti. En esta guía cubriremos todas las herramientas que necesitarás para jugar con ella de forma inmediata y empezar a ganar partidas. Hablaremos de su estilo de juego, sus picos de poder, combos, algunos consejos y trucos y, finalmente, de cómo será tu armado. Saltemos directamente a su estilo de juego. Si realmente quieres sacar el máximo provecho de Senna, entonces debes tener una mentalidad agresiva. Si lo que buscas es sentarte y proteger a tu tirador, entonces este no es el campeón para ti y es mejor que elijas soportes tradicionales. La principal razón es su pasiva. Querrás maximizar el número de almas que obtienes y una gran parte de ellas provienen de intercambios con tus oponentes. Para que tengas éxito es crucial que busques constantemente intercambios con ella para seguir acumulando más y más almas y así aumentar tu daño y alcance. En el carril hay algo muy importante que debes recordar y que te permitirá mantener tu estilo de juego hiperagresivo. Querrás aprovechar al máximo el hecho de que cada ataque básico reduce el enfriamiento de tu Q. Cada vez que esté en enfriamiento, lo ideal es que ataques todo lo que puedas para acelerarlo lo más rápido posible. Tu combo de ataque y Q es la combinación básica de un intercambio rápido que activa tu pasiva, lo que significa que cuando más a menudo tengas tu Q, más almas podrás conseguir. Aunque te recomendamos que uses ataques básicos en la oleada continuamente para que tu Q vuelva más rápido, no querrás estropear un buen estado del carril para tu tirador. De todos los soportes, Senna se beneficia más de aprender un buen control de oleadas. Con otros soportes te puedes salir con la tuya si no lo entiendes, ya que no tienes que interactuar tanto con la oleada. Pero ya que gran parte de su poder proviene de atacar súbditos para su Q, tendrás que priorizar el control de oleadas para sobresalir con ella. Por ejemplo, aquí se puede ver que no atacó la oleada en absoluto. Eso es porque la congelación está manteniendo la oleada cerca de su lado del carril y no quiere alterarlo. No podemos cubrir el control de oleadas en esta guía, pero si quieres más información acerca del tema, cuando termines aquí, echa un vistazo a la guía que hicimos anteriormente en la que profundizamos mucho más. Como dijimos, te hará que juegues mucho mejor con Senna. Después de la fase de carriles, al pelear en equipo usando a Senna, debes recordar que primero eres un soporte y luego un tirador. Lo ideal es que intentes proteger primero a tus acarreadores, antes de dar prioridad a tu propio daño. Por ejemplo, en esta pelea podemos ver a Senna concentrarse a reposicionar a sus compañeros de equipo con su E para evitar por completo la definitiva de Kennen, en vez de infligir daño. Una vez que están a salvo, es cuando decide darse la vuelta para tratar de infligir mucho daño. Desgraciadamente, todo su equipo cae, pero precisamente por eso recomendamos jugar con esta campeona. Su habilidad para salvar una pelea sin necesidad de compañeros es un rasgo poco común para una campeona de soporte y Senna es bastante hábil para ello. Pero no dejes que su potencial como Carrie se te suba a la cabeza. Si miramos otra pelea en equipo, podemos ver una vez más que la primera prioridad de Senna es defender a sus compañeros de equipo. En lugar de matar todo a la vista, Senna estaba bastante concentrada en tratar de proteger a su Tristana y permanecer delante de ella para mantenerla cubierta. Mantener a tus compañeros de equipo con vida es lo primero. Solo cuando eso falla, debes pasar a modo Carrie para tomar la situación en tus manos. Pasando a los picos de poder, con Senna hay dos picos importantes a tener en cuenta. Obvio, el primero es cada vez que consigues 20 acumulaciones en tus almas. El aumento de tu alcance de ataque es muy importante, ya que te permite permanecer a salvo y amenazar a tus oponentes desde más lejos. Siempre debes estar al pendiente de tus acumulaciones de almas y ver si tienes otra mejora de alcance antes de buscar peleas. En otro pico notable de Senna es cuando ya completó un objeto principal y sus botas. En un momento hablaremos de los armados, pero la razón por la que esto es un pico tan grande es la facilidad de Senna de activar sus objetos principales a distancia. Las botas de nivel 2 también son importantes para este pico, ya que la velocidad de movimiento le permite no solo alcanzar a sus oponentes, sino también pegarse a ellos una vez que empieza a infligir daño. Muy bien, vamos a desglosar un par de combos que te conviene aprender antes de empezar a jugar con ella. Tiene un par de cancelaciones de animación que debes conocer para maximizar su efectividad. El primero es el destello más W. En lugar de usar destello y luego presionar W, puedes presionar primero W y luego usar destello. Solo hace que la animación se reproduzca un poco más rápido que antes, lo que le da a tus oponentes menos tiempo para reaccionar e intentar esquivar la habilidad. Si conoces cómo funciona el combo de destello y encanto de Ari, esto funciona de manera similar. Tu W siempre irá hacia donde estaba el cursor inicialmente cuando lo presionaste. Como ejemplo, digamos que presionas W mientras tu cursor está en este muñeco de práctica. Luego, usas destello rápidamente hacia acá. Senna lanzará su W a donde estaba originalmente el cursor cuando presionaste la tecla. Esta información es útil específicamente para la fase de carriles si quieres lanzar una W sobre el carrilero contrario alrededor de sus súbditos. Hay otra cancelación de animación que es aún más específica. Al igual que el destello más W, puedes reposicionarte con el destello durante tu definitiva. Esto solo es realmente útil si estás bajo tanta presión inmediata que necesitas usar del destello y lanzar tu definitiva al mismo tiempo, lo que significa que probablemente ya cometiste alguno que otro error. Es poco común, pero vale la pena saberlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta una pequeña cosa. A pesar de que la animación retrocede contigo después del destello, el proyectil de tu definitiva no lo hace. Así que el daño y la parte del escudo se lanzarán desde tu ubicación original, incluso si la animación se mueve contigo. Ahora hablemos de lo más genial que puedes hacer con Senna. De entrada, debes saber que tu Q se puede usar sobre sentinelas. Normalmente, esto es muy útil para eliminar los sentinelas que tu oponente acaba de colocar sin desperdiciar tu lente o sentinela de control. Sin embargo, es increíblemente útil para ampliar el alcance de tu Q para eliminar a tus oponentes. Acabar con los objetivos en retirada con una Q sobre un sentinela es una de las cosas más satisfactorias que puedes hacer con Senna y te sorprendería la frecuencia de estas situaciones en las partidas cuando uno es consciente de ellas. Conseguirás un montón de puntos de estilo si consigues un asesinato de esta manera y si además te robas el asesinato de tu tirador, se añadirá tus estadísticas de alarde al final de la partida. Y no solo eso, sino que también es genial como herramienta de iniciación. En un momento más cubriremos el armado, pero la runa que más utilizarás es aumento glacial junto con la runa de velocidad de aproximación en la rama de inspiración. Lo que puedes hacer es usar un sentinela más Q sobre tu oponente fuera de alcance para ralentizarlo y acelerarte al mismo tiempo. Eso quizá te permitirá entrar en alcance para atraparlos con una W y comenzar una pelea. Otro consejo crucial para jugar con Senna se aplica en tus ajustes. Una de sus mayores fortalezas es contra campeones a distancia y su habilidad para evitar todo el daño mientras está en su manto. Pero si tienes la configuración de ataque automático activada, cuando te lancen un control de masas al estar en el manto empezarás a atacar inmediatamente a todo lo que te rodea. Esto romperá tu sigilo, lo que permitirá que tus oponentes te fijen como objetivo. Esta configuración suele ser una preferencia personal, pero cuando juegues con Senna asegúrate de desactivarla. Uno de los últimos consejos que podemos darte es que los campamentos de la jungla y los monstruos sueltan almas de forma consistente. No temas matar un campamento de la jungla si tienes fuerza para hacerlo, o al menos intenta estar cerca de alguien que esté despejando uno. Si no hay nada más que hacer en el mapa, obtener almas en los campamentos es muy importante para acelerar la cantidad de almas que consigues. Tanto el dragón como el heraldo de la grieta dejan dos almas al matarlos, así que trata de estar cerca de la zona si tu equipo los va a tomar. Por fortuna, aunque tu equipo pierda el heraldo de la grieta, no deberías sentirte mal. La versión invocada sigue otorgando dos almas para ti. Llámame loco, pero perder una torre por dos almas, worth. Por último, repasemos el armado para que puedas infligir tanto daño como sea posible en tus partidas. Para tus runas, querrás llevar esta página de aumento glacial. Como ya mencionamos, aumento glacial y velocidad de aproximación en conjunto es lo que le permite a Senna ser tan fuerte. Si consigue asestar un autoataque o una habilidad, puede perseguir para infligir más daño, lo que le permite activar su pasiva más seguido durante la fase de carriles. El orden de tus habilidades es bastante sencillo. Comienza con Q, W y E, luego la Q al máximo, luego la W y finalmente la E, con puntos en tu definitiva cuando sea apropiado. En cuanto a tus objetos, el primero es el armado de letalidad. Esta será tu mejor opción en la mayoría de las partidas, en las que las composiciones se vean bastante estándar. Consigue Eclipse rápido y luego otro objeto de letalidad dependiendo de lo que necesites. En cuanto a tus botas, compra unas defensivas si las necesitas, de lo contrario, la velocidad de ataque es lo mejor. Después, tu tercer objeto siempre debe ser Cañón de Fuego Rápido. Senna tiene una sinergia increíble con él, ya que puede sorprender a la gente a kilómetros de distancia y ser una auténtica pesadilla una vez que lo tiene. Tu objeto final puede ser uno de estos, dependiendo de las circunstancias a las que te enfrentes en tu partida. Si te enfrentas a 3 o incluso 4 campeones resistentes en el equipo enemigo, entonces puedes usar el armado de escena DPS con Mata Krakens como tu objeto principal. Después, compra Espada Furia Ginso y termina el armado de la misma manera que la variante de letalidad. Es imposible predecir el futuro cuando se trata de armados. Creemos que el armado de cuantilete de fuego escarchado habrá muerto por las debilitaciones para cuando veas esta guía, pero si no lo ha hecho, aquí tienes toda la información que necesitarás para armarlo. Muy bien, eso es todo lo que necesitabas saber para empezar a jugar Senna. Esperamos que te diviertas tanto jugando con ella como nosotros haciendo esta guía. Buena suerte en la grieta y hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!